¿Te sabes lo del Team Trios no? Me lo sé mejor que tú Seguro Pues muy buenas a todos ¿no? ¿Qué pasa chicos? Estamos aquí con Guille Que va a salir muy asiduamente en mi canal Cada vez que pongamos algo de las cartitas Me va a echar una mano Por el Jupinorte Osea ya nos vamos de más Estamos aquí en Jupinorte porque va a haber un torneo Muy muy chulos Muy muy chulo De Trios Así que que nos cuente un poquito más El señor Guille por encima El torneo de trios Jupinorte Es este domingo 2 de febrero a las 11 Vesto Juan La inscripción son 7 pavos Está muy bien ¿eh? Se dan dos sobres de Power Booster Celebrations Por participar Te lo van a dar en todo Pero bueno que ahí viene el Baby Foil El Pad Foil Y todas las de World War Marcian Las Foil que no nos sirven para nada Pero bueno Como es gratis pues nada Y luego obviamente se dará un sobre de BT8 por participar Y otro que se acumule para premios Bueno está muy bien Para picking ¿no? A lo mejor se puede dar esto A lo mejor Depende de la asistencia Exactamente El caso es que el primer equipo se va a llevar 15 sobres Si El segundo equipo 9 sobres El tercer equipo 6 sobres Y el cuarto o quinto equipo 3 sobres Bien O sea en total se da una caja y media ¿no? Exactamente Y ahora vengo porque voy a enseñar el tapete que se da Wow Y bueno pues obviamente Para el primero Para el primer equipo A cada jugador se da esta preciosidad Si Muy muy chula Y nada También se va para los equipos Ya somos 7 equipos Así que apuntaos Apuntaos Que hace falta Y rapidito ¿eh? Rapidito Eso eso Jejejeje Así que nada chicos Ya sabéis HubiNorte Estamos por aquí Estaremos encima el domingo Así que nada Nos vemos por aquí Saludad si venís Y... Hasta la próxima ¿no? Hasta la próxima Adiós Uuuuuh